Los nuevos deportes y tendencias extremas se toman en esta versión de la Feria de Cali. Además, el caleño Harlinson Pantano estuvo presente con un circuito urbano con ciclistas de talla mundial. Esto es Feria Deportiva. Desde las 7 de la mañana se inició el circuito de la Feria, una competencia que reunió ciclistas profesionales y aficionados a este deporte. Harlinson Pantano fue el ciclista que lideró este evento deportivo. Animar a la gente, animar a que apoyen las empresas privadas al ciclismo Valle Caucano. El evento contó con grandes figuras del ciclismo como Edwin Ávila, Sergio Luis Henao y el ciclista español Oscar Sevilla. Y el deporte es salud, el deporte es cultura y creo que hay que meterlo en varios eventos. Cientos de caleños pedalearon por las calles de la Sultana del Valle con un mismo fin. Apoyar el talento de ciclistas vallecaucanos que quieren incursionar en este deporte. Experiencia al volante fue una de las innovaciones que trajo el nuevo marco de la Feria de Cali en cuanto a eventos deportivos. El diamante de béisbol fue el escenario en donde los propios y visitantes pudieron compartir con los representantes de los deportes a motor. Es una oportunidad muy bonita para que la gente vea un espacio distinto a lo que es normalmente la Feria de Cali. Este espacio deportivo también une mucho a la gente, los niños pueden conocer y ver. Entonces estamos aquí con el objetivo de que la gente pueda venir, compartir, ver los simuladores y gozar todo lo que tiene que ver en el mundo del automovilismo. Además de la exhibición de autos y de participar en los simuladores, los caleños pudieron compartir con los pilotos de la talla de Oscar Tujo, uno de los principales representantes. Y en el marco de la Feria de Cali, hoy no se pierda el partido de las estrellas en la cancha del Barrio El Guaval a las 3 de la TAC. En compañía de futbolistas como Mayer Candelo, Andrés Biafara, Johan Arango, entre otros.